Bueno, se tiene en cuenta la presencia de la misma, ese envolvimiento, la oratoria, porque cuando ella se comporte como embajadora en otro lugar, tiene que saber describir la localidad, dar lo mejor de lo que es la fiesta, para que la gente venga y pueda vivir esta fiesta que está grande. Hablaron de unanimidad, la elección de la reina, ¿no? Así es, sí, fue por unanimidad, bueno, y como decía Laura, es una cuestión de ver muchas cosas, pero hemos coincidido en eso y estamos contentas por eso. Es bueno, porque hemos visto, como decía hace un rato, más que lo que se ve por fuera, un montón de otras cosas que hacen a la persona y que ellas pudieron plasmar, pero todas son absolutamente hermosas y todas pueden hablar, dialogar, mostrar, se han sido simpáticas, muy agradables con nosotras, así que estamos muy contentas con eso y bueno, yo personalmente, que es la primera vez que estoy, para la parte de oratoria es que estoy yo, ellas son las que saben de todo lo otro, muy contenta por haber compartido con ellas realmente. ¿Tuvieron una reunión previa, Roxana, con las reinas, con la soberana? Estuvimos ahora en la entrevista, otra reunión no hemos tenido previamente, la entrevista la hicimos desde las 4 y media hasta las 7 y media de la tarde. ¿Con cada una de ellas? Con cada una, iban pasando de una, pero no era grupal la reunión. ¿Y particularmente las notabas nerviosa? ¿Cómo notabas o que se desarrollaban bien? Sí, nervios, la mayoría tenían nervios, salvo 2 o 3 chicas, pero la mayoría les juegan contra los nervios. Lo que nosotros veíamos principalmente era cómo se desenvolvían, más allá de los nervios del momento, porque te das cuenta si saben o no desenvolverse. La gran mayoría sabía, teníamos en cuenta también si podían viajar o no, si estaban disponibles, porque tanto como reina como princesa tienen que viajar, así que tenemos muchos puntos para ver, para elegir. ¿Y cómo las veías en los cambios de atuendo, de outfits? Y bueno, en realidad, más allá del traje típico, que luce cada una, porque representa un país, se puede ver mejor, se mola mejor con el traje de fiesta, porque es un poco como que les da, se sienten mejor ellas. Entonces, está bueno verlas con ropa de noche. Y bueno, también vemos cómo se comportan con los distintos atuendos, cómo se manejan en el escenario, tanto en el momento de entrada, cuando se detienen, o sea, hay muchas cosas para tener en cuenta que corresponden al comportamiento de una reina. ¿Estereotipo de mujeres 90-60-90? No, en realidad no, porque no es un concurso de belleza esto, sino que se elige a la embajadora de la fiesta, de las colectividades, que es la que va a salir a hablar de esta fiesta, de las cosas buenas que tiene, y a lograr captar gente que venga, entonces, para que la puedan disfrutar. ¿No es una misa? No, es por eso, a lo mejor vas a ver que un año es una chica alta, y este año no somos una reina chiquita, pero con mucha fuerza, que eso es lo que se necesita, la característica principal de la embajadora.